Deportes Sí, así es Fueron tres después de que había pasado Ese problema Esa decisión que se tomó Pero bueno, se dio la oportunidad Todo gracias a Dios También al trabajo constante Y eso me ayudó A conseguir tres títulos después de eso Porque ya había ganado la Copa Paraguay Antes de que sucediera eso Lo importante es no decaer La única forma de ir a la selección es jugando Y dando todo de sí Y creo que lo estoy haciendo después El profe decidirá al final RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfín Record Electric Grupo Hilagro